Gracias al trabajo coordinado entre Escudo Urbano C5 y las dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno, fueron recuperados un total de 248 vehículos reportados de robo en el mes de enero. El sistema de seguridad, la red de radiocomunicación y la coordinación de las corporaciones fueron esenciales para los resultados logrados durante el inicio de este año. A través del sistema de videovigilancia de Escudo Urbano C5, fueron identificados 194 vehículos, lo que derivó en cada uno de los casos diversas acciones estratégicas, permitiendo la ubicación exacta y la recuperación de los automóviles. Asimismo, en conjunto entre Escudo Urbano C5 y las corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal, dieron como resultado 32 vehículos recuperados mediante el canal de radiocomunicación, lo que derivó el realizar posibles rutas de escape hasta su detención. No olvides las recomendaciones que debes de seguir si eres víctima de robo de vehículo. Comunícate a la línea de emergencia 911 para realizar tu reporte y proporcionar ubicación donde ocurrió el robo, datos para identificar el vehículo como marca, modelo, color y placas. Proporcionar el nombre del propietario y características particulares. Anota el número de reporte, acude a la Fiscalía del Estado y presenta la documentación que acredite la propiedad del vehículo. Posteriormente, mantente el tanto de la recuperación del vehículo, para finalmente darlo de baja ante el Centro Vehicular de Devolución Inmediata. Informó Paranoti 13, Karina Santos.